¿Qué tal amigos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora? Ojo al dato que la cosa se está poniendo muy disiente para que se produzca un error de cálculo y se derive en un enfrentamiento entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico. Mientras Estados Unidos viole la soberanía de China y se inmiscuye en sus asuntos internos, China luchará resolutamente contra esas graves provocaciones y nunca permitirá que se pisoteen o socaven la soberanía y la integridad territorial de China. Como ustedes ya saben, China está realizando ejercicios militares cerca del Estrecho de Taiwán y será por un tiempo indefinido, como una forma de decirle a las autoridades de la isla, que con las provocaciones conjuntas con Estados Unidos no se juega. Si Estados Unidos quiere realmente cumplir con el derecho internacional y salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, debería volver al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Ya lo advirtió en su libro blanco en las últimas horas, hecho en el cual ha causado revuelo al retirar la promesa de no enviar tropas militares y personal para quitarle la autonomía a la isla. Lo que quiere decir es que en el momento en que China diga que va por la reunificación de Taiwán, las autoridades chinas ya no tendrían la propuesta de una sola China con dos sistemas para Taiwán, pues China ya se cansó de ofrecerle, al parecer, concesiones a la isla, según los expertos. Todo debido a las violaciones de la soberanía del territorio, pues China considera a Taiwán como parte de la China continental. Además, Estados Unidos debería abandonar cuanto antes la idea de utilizar a Taiwán para controlar a China y realizar una labor más práctica para el desarrollo constante de las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Para ustedes que están viendo el video, pueden buscar la información en las redes sobre el libro blanco de China para que corroboren la información que estamos emitiendo. Y esto salió en las últimas horas y lo tocamos el video anterior. Ahora, en paralelo y a manera de mostrarle músculo a China, Estados Unidos e Indonesia conjuntamente están preparados para realizar ejercicios militares a gran escala con soldados en Indonesia. Mientras, está con la mecha prendida China contra el país del norte por el tema de Nancy Pelosi. A propósito, voy a hacer un paréntesis. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desde Estados Unidos en las últimas horas, vociferó en los medios que no le importan las sanciones impuestas a ella por parte del gobierno de Xi Jinping y mucho menos a su familia. Y desafió a China diciendo que nadie, ni siquiera China, puede impedir la visita de Estados Unidos a Taiwán y lanzó la advertencia a Beijing que Estados Unidos no va a permitir que China aísle a Taiwán según la funcionaria de la Cámara de Representantes. No vamos a permitir que China aísle a Taiwán. Ellos le han impedido a Taiwán que participe en la OMS y en otros organismos donde Taiwán pudiera contribuir de forma muy valiosa. Ahora, asegura que la visita era para demostrarle a China lo fuerte que están las relaciones entre Washington y Taipei, visita que obviamente desatora furia de todo el gobierno de China que sigue advirtiéndole de las consecuencias que puede acarrear Estados Unidos y sigue alimentando la ilusión de que la isla sea independiente. Y China le ha amenazado en las últimas horas a Estados Unidos con responder cada provocación que se genere a su soberanía y que no va a tolerar los manejos separatistas de la isla de Taiwán apoyados por el norte. Así lo ha dicho el portavoz de la Cancillería de China en cabeza de Wang Wenbin. Recordemos que China lo viene diciendo, lo viene advirtiendo y Estados Unidos viene desafiando al gigante asiático obviando todas las advertencias. China le ha dicho a Estados Unidos que no juegue con juego y que deje de usar a Taiwán para contener a la China continental y los tres comunicados conjuntos. Pero escuchen bien que esta información sale de Occidente, de los mismos medios americanos específicamente. Estamos hablando de Bloomberg que ha publicado información interesante acerca de unas simulaciones que está adelantando el Centro de Estrategia Internacional CSIS por sus siglas en inglés. Y los resultados que ha arrojado estos simulacros no son nada alentadores en una hipotética guerra o confrontación entre China y Estados Unidos con la isla taiwanesa. Pues en la mayoría de los escenarios modelados por el Centro Estratégico Internacional, el costo que daría para la asistencia militar a la isla sería inaceptablemente grande para la Armada de los Estados Unidos. Pues vamos a fondo analizando esta información para que quede bien claro todo el contexto de Bloomberg. Bloomberg se habla que un grupo de expertos de Estados Unidos llevó a cabo una serie de simulaciones sobre los posibles desenlaces en caso de que China opte por reunificar a Taiwán por vía militar y el país norteamericano pues decida intervenir. De manera hipotética, esto es una mala noticia para Norteamérica, según este informe que está presentando Bloomberg. Y es que los resultados de estas predicciones no son para nada buenos o halagadores para el gobierno en Washington y obviamente para el demócrata Biden. Y no es para menos, pues en la mayoría de los escenarios modelados por el Centro Estratégico Internacional, el costo de la asistencia militar a la isla es estruendosamente grande para el Pentágono, lo que representaría un golpe bastante fuerte, bastante duro para las aspiraciones de Biden de querer ir a defender la isla de Taiwán militarmente con China. Supuestamente dice que Taiwán podría repeler las fuerzas de China, pero al mismo tiempo el gigante asiático hundiría la mayor parte de la flota de no solamente Estados Unidos, dice el informe, sino que también de Japón. Pues los ejercicios militares a gran escala de China tienen como objetivo actualmente planificar una inminente recuperación de la isla por la fuerza si fuera necesario. Los datos no dejan bien parado al Pentágono, al Departamento de la Defensa en Norteamérica, según el diario norteamericano Bloomberg. Pues escuchen este dato. En 18 de 22 rondas, los misiles chinos enviaron al fondo marino a la mayor parte de los buques de Norteamérica y de Japón, destruyendo cientos de aeronaves. El principal consejero, Marc Cancian del Centro Estratégico, dijo que durante el último juego de simulación, Estados Unidos perdió cerca de 900 casas y aviones de ataque en un conflicto de cuatro semanas. Un dato que es bastante preocupante para Washington, pues es la mitad de la flota de este tipo de aviones de la Armada y la Fuerza Aérea Estadounidense. Asimismo, China, según el informe de Bloomberg, destruyó por completo la Armada y la mitad de la Fuerza Aérea de Taiwán en los primeros días del hipotético enfrentamiento. La simulación también incluye la posibilidad de que Japón le conceda unos derechos ampliados a Washington para el uso de bases militares estadounidenses sobre el territorio nipón. Al mismo tiempo, se excluye el uso de armas nucleares. Con ello, se destaca que estas simulaciones no estaban ni cerca de las hipótesis complejas, así como los escenarios que calificaron de pesimistas donde China retomó por completo el control de la isla. Incluyen un retraso en la intervención militar de Norteamérica o en el caso de que el país de Japón se abstenga con su estatus de neutralidad y no conceda el permiso para usar ampliadamente las bases militares por Norteamérica. También están diciendo que los juegos de simulación se llevarán a cabo hasta el mes de septiembre y los resultados los publicarán en diciembre. La situación en torno a Taiwán se ha intensificado después de la visita de Pelosi al desoír fuertes advertencias y visitar a la isla el 2 de agosto en el marco de una gira por Asia. El mismo día, China anunció ejercicios militares con fuego real en seis zonas adyacentes a la isla del 4 al 7 de agosto. La Cancillería China condenó enérgicamente la visita calificándola de una provocación política y aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para proteger decididamente la soberanía estatal y la integridad territorial. Noticias de última hora.